Bienvenidos a la dieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Primera regla de los centinelas. Segunda regla de los centinelas. ¿Alguna duda? Primera regla de los centinelas. Segunda regla de los centinelas. ¿Alguna duda? Primera regla de los centinelas. Segunda regla de los centinelas. ¿Alguna duda? Primera regla de los centinelas. ¡Suscríbete! 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 El equipo azul ha matado al dragón ¡No es más pequeño que el diagrama! ¡Suscríbete! Ah, el dulce olor de la ciencia. Ah, el dulce olor de la ciencia. Ah, el dulce olor de la ciencia. Un invocador se ha reconectado. 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 ¡Invencible! ¡Se acabó! ¡Invencible! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una torreta del equipo rojo ha sido destruida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!